María, por favor, no te vayas a Bolivia, ya es muy peligroso y ni siquiera tiene más. Nata, que me voy a Colombia. Colombia, Bolivia, Somalia, da lo mismo. Ándale. Vente a España conmigo, ¿eh? Solo por un tiempo lo que lo piensas. ¿No te gustó lo que bebimos las dos? Estuvo chévere. ¿Qué es chévere? Estoy probando a mi colombiano. ¿Eso quiere decir que sí te gustó? Natalia, claro que me gustó, estuvo divertido experimentar, pero mira, es como si te comes una deliciosa ensalada, pero te das cuenta que lo tuyo, lo tuyo es el buffet, la carne maciza, el pastor. No te entiendo, ¿tienes hambre? No, ahorita no, qué asco. Entonces... Es para explicártelo de una manera más delicada. Tú eres esa deliciosa ensalada y la carne es... Claro, ya te entendí. Exacto. La carne es solo los hombres. Pero la ensalada es mejor para la salud, ¿o no? Ya sé, pero no es lo que más me gusta. Bueno, pero la ensalada es buena, es suave y es delicada contigo. La carne no, María, la carne te hace daño, te cae pesado. La carne deja la taza del baño toda orinada y la ropa en el piso, qué horror, tía. Pero no por comer una vez ensalada te vuelves vegetariana. Ay, ahora sí, ya no te estoy entendiendo nada. Me gustan los hombres.